al aire al aire y me hace cara para que yo tengo la cámara ahí enfrente 10 minutos vamos a hablar presento los postres de tantetana si por favor bueno una base de brownie con un dulce de leche argentinazo de aquellos merengue y una pequeña lámina de chocolate blanco invito a compartir los postres de tantetana siempre acompañados por bodega azúcar después de haber compartido en el corte una buena pasta está muy rica productos de la costa puede hablar de los quesos lo podemos tener al juez nuevamente porque nosotros le dimos de tomar un rico vino todos los invitados después vuelven porque comen rico con mucho gusto con mucho gusto todas las veces que me invito muy bien muy bien bueno después de las elecciones para hacer el análisis y claro nos habíamos quedado en el tema del voto en blanco decíamos bueno cuatro boletas todos de distinto color tiene que ser amarilla blanca celeste y es un verdecito 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 de agua verdecito bueno si hay una que falta es un voto en blanco tal cual qué pasa con el voto en blanco en dependiendo los estamentos digamos si yo decido no poner ninguna boleta concejales ese estamento concejal va a ser un voto en blanco que es computado luego como un voto válido en el momento de escrutinio eso es lo que pasa si tampoco pongo la de legisladores bueno va a haber un voto en blanco el estamento legislador y concejales y son votos válidos luego se encuentran cuando se puede recurrir o impugnar un voto pero perdón qué pasa con ese voto en blanco porque en la elección pasada fueron muchos y eso claro pero eso cambia la composición de la cámara claro eso como es un voto válido sube el piso y hace que algunos partidos pequeños no alcancen el 5 por ciento para entrar a jugar en el don y entonces lo que saca es este multiplicidad de representación en un cuerpo colegiado en muchas ocasiones le quita un poco de representación a los partidos pequeños pluralidad exacto qué pasa cuando se impugna el voto y cuando se recurre el voto esto para que el elector sepa tal cual que son cosas que hemos tratado mucho con las autoridades de mesa el voto impugnado es exclusivamente se refiere a la identidad del elector y digamos si el presidente de mesa tiene dudas acerca de la identidad de esa persona de que sea el que está figurando en el padrón o alguno de los fiscales tiene una duda respecto de esa identidad se impugna ese voto se coloca dentro de un sobre expresamente dedicado a la impugnación y luego la junta electoral que decide respecto de ese voto impugnación es vinculado a la identidad del elector y el voto recorrido es cualquier otra contingencia por ejemplo por la más común y qué sé yo no es el documento válido para votar en voto cantado cualquier cosa que alguna duda alguna recurre y después se analiza tal cual si no se ponen de acuerdo presidente de mesa y fiscales cales de respecto de lo que pasa con ese voto que alguien tiene una una inquietud va como voto recurrido se mete adentro sobre el voto recurrido adentro de la urna y luego del 23 la junta electoral lo va a analizar en el escrutinio definitivo va a decidir si es válido o si no cómo ha sido el trabajo con la junta electoral excelente excelente prácticamente trabajamos en conjunto tanto la junta provincial que integramos con el doctor fernández que es el camarista civil el doctor daniel curtale que es fiscal de aquí del distrito sur y integramos junto a dos vecinos de la ciudad de ushuaia en el caso de la junta de ushuaia que son el doctor guillermo massimi que fue una de las tres personas que se notó como ciudadano en este caso vecino porque él ya está jubilado porque él formaba parte de la gente formaba experiencia pero bueno fue una de las tres personas que se notó hicimos el sorteo y quedó él y la vecina andrea ollarzo que también es una chica joven fueguina de aquí este súper macanuda y está siempre ahí junto con nosotros tomando decisiones y analizando las cosas que se nos plantea qué pasa con los documentos cuáles son los documentos válidos que tiene que tener en cuenta el elector en este caso el documento válido es el que figura en el padrón o uno posterior nunca uno anterior y se ha habilitado también la posibilidad de que vayan a votar con la tarjetita que inclusive tiene la leyenda no apto para voto que venía con el documento de tapas celestes porque porque la junta en la cámara nacional electoral ya habilitó en las elecciones de medio término de 2017 que era un documento válido para votar y como es un documento nacional y la propia cámara nacional dice que válido nosotros no quisimos contradicir ese criterio y optamos por criterio amplio también receptar ese documento como un documento apto para votar se están marcando ya los minutos si hay un tema que no quiero dejar pasar no paridad de género sistema tema que ha movido a muchos a opinar no en este último tiempo bueno al punto de anticipar quizás una judicialización si tal cual yo respecto de esos comentarios ya he dicho que me parece demasiado apresurado yo creo que en todo caso lo que tenemos que transmitirle a la ciudadanía es serenidad estar templados todos trabajar confianza en el trabajo todos poner nuestro granito de arena para que sea una elección ejemplar tanto el 16 como el 23 como ha sido siempre en tierra de fuego y además como un modelo ejemplo para otras provincias nunca ha habido una contingencia que no se pudiera resolver y nunca ha habido ningún cuestionamiento vinculado al tema de algún supuesta situación oscura respecto de los circunstancias o sea está muy trabajada y muy consolidada la confianza que tiene la ciudadanía en la justicia electoral y queremos mantenerlo entonces me parece apresurado por otro lado bien sabemos que ha habido dos dos precedentes lo presentable y el otro carrasco y gómez que prosperaron fueron aceptados favorablemente por la justicia en el caso de lo presentable finalmente con el tema de las preferencias el superior tribunal no solamente confirmó la sentencia de primera instancia sino que estableció una directriz legal que establece que las paridades se cuentan independientemente por género de manera tal que una mujer mejor más preferida por debajo puede desplazar a una mujer menos preferida por arriba y un varón más preferido por debajo puede superar y desplazar un varón más preferido menos preferido por arriba esa es la directriz que que dudas más comunes han sido presentadas a lo largo de este contacto que han tenido con con la gente las hemos podido de algún modo evacuar en esta mesa quedaron algunas que serían necesarias de comunicar sí bueno una muy reiterada era esa que hablamos al principio que tiene que ver con la posibilidad de meter varias boletas de concejales y preferirme armando una lista eso no se puede hacer es un voto nulo no aconsejamos que lo hagan en el caso las boletas rotas las boletas rotas es un voto nulo si no se puede conocer el apellido claro sobre todo el estamento el partido el número de la boleta este que le quita información digamos no podríamos saber qué está votando ese ciudadano pero si conocemos la voluntad del ciudadano a pesar de la boleta de la instrucción del voto es válido y después bueno una cosa para destacar con respecto a las preferencias es que la reglamentación es la que nosotros hemos encontrado una laguna legal en alguna en algún sentido alguna arbitrariedad o inconsistencia porque fíjense que finalmente no se terminaban contando las preferencias tácitas de no minoso que son las boletas sin preferencias entonces eso hacía que se contaran solamente las preferencias expresas que es el 15 por ciento que se impone por saber las mayorías es decir una boleta que sacase en votos 15 personas pueden desplazar del último cargo del concejal al primer lugar ha ocurrido de estar muy abajo y que se tal cual entonces muchas de las cosas que hablábamos con los ciudadanos y las autoridades de mesa es que la cuando alguien pretende que la boleta quede como como está en el orden que está una 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 forma es establecer una preferencia para cada uno de los concejales porque eso significa que cada uno de esos está preferido bueno ya estamos al final del programa con referencia ninguno que significa que no altera el orden tal cual es lo mismo que preferir a todos no es distinto no claro porque eso se suma preferencias a las claras eso suma porque la preferencia a cada uno de los concejales claro suman las preferencias en cambio la otra no claro que pueden ser a lo mejor de dos o tres para para el cierre digamos que que le podemos aconsejar a la gente para el próximo domingo para que todo transcurra con absoluta a 48 horas 48 horas bueno a modo de cierre fundamentalmente eso no tener en cuenta que no se puede llevar consignas partidarias a los lugares de votación que está prohibido este llevar ese tipo de no cierto de estandartes o identificaciones 80 metros próximos a las escuelas que que vayan con tranquilidad a los lugares de votación haberme habiendo meditado su su decisión en cuanto a la elección de los candidatos este que vayan serenamente que lo tomen como una fiesta democrática como una participación cívica importante creo que todos debemos participar sería bueno también que los porcentajes de votación al final sean aquellos que nos importan y importantes y que los antes hagan sentirnos orgullosos de la representatividad de la representatividad y va a ser rápido el conteo de los votos como como esperan ustedes cerrado el comicio el resultado les hemos preparado unas 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 láminas unos afiches donde ya tienen todo preparado como para que puedan llenar con tranquilidad los resultados de las urnas los hemos instruido respecto de ellos les hemos explicado cuál es la forma más fácil de contar los los votos en blanco que eso a veces a veces los demora un poquitito pero estamos confiados que va a ser como todos los años como todas las elecciones antes de la medianoche se puede conocer el resultado y los ejecutivos mínimamente yo recomiendo a todos los televidentes que están del otro lado ingresar ante cualquier duda ajuste de este punto web punto ar algún número de teléfono doctor digamos así mismo en la página en la página están usted de este punto gov punto ar así inmediatamente uno puede chequear si está en el padrón y puede contactarse por cualquier duda que tenga a ver cuáles son los procedimientos igual si no está en el padrón ya no tiene tiempo de reclamar toda la información pero si está en el padrón que sepan que el juzgado electoral obviamente va a estar abierto todo el día vamos a tener en cada escuela dos delegados judiciales solamente tienen que preguntarle a la fuerza de seguridad dónde está el delegado y ese delegado se va a acercar para aventar cualquier tipo de inquietud o duda vamos a estar en el juzgado a través de estos delegados en las escuelas el que tiene que justificar la no votación por no estar en el lugar donde está empadronado qué debe hacer estamos estamos resolviéndolo pero en principio tiene que ir al si digamos si está acá y tiene que votar en otro lugar tiene que ir a la comisaría dejar constancia que se cuenta en este lugar y luego con esa constancia se remite al lugar donde tenía que votar y así el juzgado respectivo le va a justificar el voto y si no lo hizo luego pagar la infracción si en el caso de tiro al fuego si no se ve si no se cumple con la obligación de votar es una multa de 500 pesos bien bueno autoridades de mesa no se han sindicalizado a pesar de la crisis no pidieron aumento no hay sindicalización de autoridad tampoco tenemos nuevas ideas no lo hemos ajustado y adaptado proporcionalmente como los contadores que nos ayudaron a hacer el presupuesto hacerlo que está en 5.500 pesos cada autoridad de mesa va a presidir por estar en las dos elecciones bien el próximo próximo domingo elecciones y dependiendo del resultado segunda vuelta el 23 tal cual si se armando todo de nuevo no no va a haber boxes para esa oportunidad porque como van a ser mucho más sencillo mucho más rápido muy bien bien probablemente tengamos más información la semana que viene si tal cual y con mucho gusto presto aquí cada vez que me inviten voy a estar aquí acompañándolas gracias por acceder a la invitación un brindis por una excelente elección un acto por comisión saludable exactamente por el próximo domingo y feliz día del padre feliz día del padre para todos el padre para todos nos volvemos a encontrar el próximo jueves hasta el próximo jueves